Estamos en contacto con David Baigorria de la Cámara de Almaceneros y Kiosqueros de Santa Fe. David, gracias por atendernos. Andrés Batistela de la Agencia de Arte. Te saludan. Hola, qué tal, buenas tardes. Gracias a ustedes por permitirnos la difusión de nuestra problemática. Justamente por eso te contactábamos, porque esta mañana conocimos que hay una serie de reclamos que está haciendo la Cámara al gobierno, no sé si es provincial, nacional, contame vos, y ¿cuáles serían esos reclamos, David? Sí, en realidad son los reclamos al gobierno que corresponda, digamos, el que quiera dar la asistencia, si es al nacional, por medio de los préstamos. Tenemos el inconveniente que no mucho, si bien estamos contentos con los compañeros que fueron asistidos por el préstamo a tasa cero, también somos un montón los que no tuvimos acceso por diferentes variantes, decidimos pedir asesoramiento, abogados, agentes de la política, que nos marque, porque por ejemplo nuestros contadores nos decían, mirá, no podés acceder por esto, en mi caso personal porque estuviste abierto durante marzo, marzo fue plena pandemia, fue un mes malo, tiene trabas incluso irrisorias, el que no te permitan el acceso al préstamo, porque por ejemplo una parte era el monto, y hubo una inflación de, no sé, arriba del 50%, y eso no lo tuvieron en cuenta, es imposible cómo vas a comprar más barato que el año anterior en este país, que tiene una corriente inflacionaria, el último gobierno de Macri, no sé, con cuánto terminó la inflación, y los dos primeros meses de Alberto, para llegar a marzo también, hubo mucha inflación, las empresas siguieron subiendo, entonces, todas esas cosas, digamos, estamos pidiendo que se revisen, que se le dé asistencia al sector, no somos el sector que está, digamos, en primera línea, vamos a tomarlo como una batalla esto contra el virus, este maldito que nos está matando, digamos, en lo económico y en las vidas que está costando, o sea, están los médicos, se entiende, la parte de salud, está la fuerza de seguridad, pero nosotros como comercio, como comercio cercanía, estamos laburando, estamos poniendo la cara, si no está enfermando gente, estamos asumiendo los costos porque se está trabajando mal, por ejemplo, un compañero de la Cámara hizo un cálculo, y cualquier mes de marzo en adelante, en plena pandemia, fue peor que febrero, en esta ciudad, febrero es uno de los peores meses, porque no tenés clases, la gente se fue de vacaciones, dependemos mucho de lo público en esta ciudad, entonces, tener ese parámetro, es malo, es muy malo, se trabaja mal, estamos también pidiendo, digamos, que se frene lo que es el cobro de intereses, todos tuvimos que afrontar deudas, se nos atrasaron boletas de la luz, los servicios, o sea, por ejemplo, la EP te sigue cobrando intereses, está bien, no te cortan la luz, pero se nos están juntando unas bolas de nieve, que dieron soluciones, o pequeñas soluciones, y no a todos, como que esto ya pasa, y esto no pasó, esto es malo, estamos de pesimismo, soy muy optimista, pero para mí falta, y falta, fíjate que ahora en la cantidad de casos que estamos, estamos bien jodidos. Sí, optimista es marzo, quizás, a esta altura. Claro, pensamos que ya para esta altura, por ejemplo, las inmobiliarias que te decían, bueno, no te vamos a aumentar hasta septiembre, está bien, bárbaro, pero estamos en septiembre, hoy empezó octubre, y esto sigue, está complicado, los comercios, a ver, no somos el peor, qué sé yo, hay gente que está peor, sí está bárbaro, pero bueno, pero nuestro sector está complicadísimo, está muy endeudado, en mi caso personal, que no recibí asistencia, tuve que ir a un préstamo a un privado, y encima, ponerte contento que te digan, bueno, te prestamos al 24, flaco, esto es una crisis que no existe, no pasó en 100 años, una locura, es una locura, conseguimos préstamo en el sector privado, y no tenemos que poner contentos porque nos cobran un 24%, no, no, es más deuda, no alcanza para nada, porque aparte te prestan poco, y las deudas son muchas, tenemos que andar eligiendo qué pagar, en mi caso personal, un empleado con licencia porque es paciente de riesgo, y el sueldo se lo tiene que pagar igual, hay que ponerse a cubrirlo, el sueldo se lo tiene que pagar, y se nos están generando bolas de nieve, de plata, de deuda, de deuda, y esto no terminó, sigue, las deudas quedan, está bien, consiguieron, hay que, vamos a ser buenos, digamos, vamos a festejar lo bueno, no nos cortaron los servicios, es lo único que nos faltaba, o sea, pero nos siguen cobrando intereses, es una crisis, muchachos, tenemos, tenemos mucho inconveniente de seguir abiertos, nosotros, digamos, nos damos aliento entre nosotros, pero, cada vez nos estamos contando nuestros casos particulares, cada vez tenemos más deuda, ¿han bajado muchas persianas, David, en estos meses? Sí, sí, es inevitable, inevitable, las renovaciones de alquileres son una locura, en plena pandemia, no todos, pero, la mayoría del sector inmobiliario, sigue poniendo, trabas, porque, pedirte renovaciones con un 30, o sea, si no sabés, qué va a pasar, está bien, lo de desalojo, no te va a desalojar nadie, pero tenés una deuda, que si no la pagás, vos la van a pagar tu garante, tenemos un montón de problemas, que ya no sabemos, cuál cerrar primero, ¿entendés? Estamos eligiendo qué pagar, qué coma la familia, qué cobren los empleados, y esas deudas son, digamos, quedan, no es que desaparece, no es un sector al nuestro que pida, digamos, que nos paguen los sueldos de los empleados, no, somos un sector privado, pagamos impuestos, pedimos una competencia leal dentro de todo, pero se está haciendo imposible seguir adelante, imposible. Ahora, así, ¿cuáles son las vías institucionales que ustedes están encontrando como para llevar adelante sus reclamos? David, ¿han hablado con autoridades, funcionarios del gobierno, sea del gobierno municipal, provincial, nacional, están canalizando el reclamo, por qué vía? Y nos fuimos y golpeamos la puerta de la gente del FRADE, que nos va a generar, digamos, nos ordenó un poco, hay una chica, una abogada de Pachotti, hay otra chica de defensa del consumidor, porque tenemos ese problema, digamos, que por ahí no sabemos cuáles son las herramientas, entonces fuimos a buscarlas, la gente se acercó a nosotros, a ver nuestra problemática, y le salimos con un montón de problemas. Mirá, tenemos esto, tenemos esto, nos acercaron teléfonos ahora del agente de desarrollo, del Ministerio de Producción, para generar, digamos, ellos nos acercaron las herramientas, ahora tenemos que nosotros, como cámara, impulsarlos, llamar, golpear puertas, que nos atiendan, que nos den soluciones, porque el sector se está cayendo a pedazos. Es un sector muy golpeado, podemos tener, vos podés tener la mercadería que quieras, pero si no tenés a quién vendérsela, el alquiler lo tenés que pagar, la luz la tenés que pagar, vos podés estar sentado en la puerta de tu negocio 24 horas, si querés. Pero la economía está parada, dependemos de las distintas economías, si hay otras economías que no trabajan, nosotros lo sentimos, porque somos, digamos, el que termina el producto, de la gente que consume, de los chicos, digamos, somos el negocio de futanía, que está en todos los barrios, damos trabajo, somos a veces el primer empleo de muchos, los estudios de nuestros familiares, el manguito para pagarse la carrera, y eso, digamos, a ver, ¿qué corta primero un comerciante que se está fundiendo? Y un empleado, ¿entendés? Achicás, achicás, y te empezás a achicar, y después terminás cerrando, como pasó a muchos compañeros que no pudieron seguir, y tuvieron que cerrar, tuvieron que cerrar, porque la bola de nieve de gastos, o sea, vos para alquilar hoy, necesitabas cinco garantías, o sea, esa deuda, si no la pagás vos, la van a pagar tu garante, entonces, te genera, muchos inconvenientes, vivís con presión, porque las ventas no mejoran, estamos trabajando al 50%, que no hay forma de trabajar más, porque está todo para el lado, también hay una crisis, hay una pandemia, se entiende, no hay que reventar el sistema de salud, se entiende, pero bueno, nosotros estamos acá, ¿me entendés? y cuando la gente necesita algo, se lo llevamos, lo atendemos, te lo damos, fuimos parte también de esta pandemia, laburando, poniendo el cuerpo, no a nivel de la medicina, la salud, la fuerza de seguridad, sí, está bien, te entiendo, o sea, me ubico, pero también necesitamos asistencia, porque estamos asfixiados, es un sector que está asfixiado. Seguro. David, te agradecemos por este contacto, nos encargamos de difundir esto para la agencia de noticias CETERF, y bueno, seguimos charlando en cualquier momento, ojalá lleguen esas asistencias. Gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ustedes por difundirnos, necesitamos difusión, que llegue a los oídos de los que tienen las soluciones, así que necesitamos a la prensa, y agradecido de que nos reciban. Estamos en la casa. Hasta la próxima. Chau, chau.